Y ha llegado el momento de provocarnos porque vamos a deleitarnos con postres veganos. Tengan presente que ser vegetariano es divertido y dulce también. Vamos a hacer una torta selva negra. Ven para mostrarte acá lo que es el sustituto del huevo, que vendría siendo la linaza. Los ingredientes, el aceite, este es aceite, el leche de coco, la harina, la cocoa y el azúcar. Sin importar que seas vegano, celíaco o intolerante a la lactosa, estos postres veganos con ingredientes vegetales que sustituyen los huevos, la mantequilla y la leche, te deleitarán con su sabor. Fíjate que por ejemplo en el tema del sustituto del huevo, hacemos la chía y también la linaza. Tú la pones a remojar con un poquito de agua y ella, esa bota como una, queda tal cual como una clara de huevo. Tú la bates en la batidora y te queda igual. O sea, no es mucho. Con el tema de la mantequilla, hacemos el sustituto con aceite vegetal, aceite de girasol. Josmar hace tres años inició su estilo de vida vegano. Junto a su familia, decidió emprender un dulce proyecto saludable y que concientiza acerca del cuidado animal. Todos tienen la proteína de la cofaba, que la proteína es el garbanzo. Por eso son saludables, no contienen maltrato animal, ni tienen la grasa de la leche, ni la grasa de la mantequilla. Bueno, vamos a hacer la crema con que vamos a decorar nuestra selva negra. El sustituto de la, como una crema chantilly, en este caso, sería el agua fava, crema de coco y aceite de coco, que es lo que le va a dar la textura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a batir acá con nuestra máxima potencia. La selva negra, tiramisú, cheesecake o puré de manzana son algunas de las peticiones que le hacen los amantes del dulce. Este tipo de repostería, al realizarse con ingredientes no tradicionales, tarda más tiempo en perder la frescura, es mucho más ligera y está libre de grasas saturadas y colesterol. Le garantizamos a las personas que consumen nuestros productos, que son 100% artesanales y naturales, porque nosotros preparamos el tofu para el proceso del cheesecake. Garantizamos que no tienen conservantes, no tienen aditivos químicos, o sea, son 100% naturales. La repostería vegana cada vez atrae a más personas que quieren disfrutar y que además desean un estilo de alimentación diferente.